Buenas noches, bienvenidos a su espacio emprendedores. Hoy vamos a hablar de un emprendimiento que tiene que ver con gastronomía, pero no esa gastronomía rebuscada que se llama hoy en día comida fusión, sino las recetas de la abuela, la comida casera, la que te hace sentir en casa. La protagonista de nuestra historia es María Auxiliadora y su restaurante, La Gaviota. ¡Disfrutemos de su historia! Movistar, compartida la vida es más, presenta María Auxiliadora es una mujer nicaragüense que como muchas féminas luchadoras, se fue a Estados Unidos a buscar mejores oportunidades de trabajo. Al regresar, después de cinco años, tenía un dinerito ahorrado y quería poner un negocio. No sabía qué iba a hacer, pero le dieron una idea y de allí se agarró. Quería venir a hacer una pequeña empresa a este país y me dice mi hermano, ¿una cantina o la comida? Entonces decidí juntar las dos cosas, bar y restaurante. Su hija, que desde los siete años no había visto a su mamá, le pareció un plan grandioso. Lo que vagamente recuerdo es que era como que la mejor alternativa porque había pasado muchos años sin mi mamá porque viajó a los Estados Unidos y además que me tocó ser como que mamá a los ocho años porque quedé con un hermanito. Obviamente como toda niña entrando a la adolescencia, pues quería estar con ella y tocaba adaptarse a la alternativa que me presentó entonces porque tenía solamente dos opciones, o maduras o maduras, o trabajas o trabajas, pero vamos a crear una empresa de familia y para que estemos juntas tenemos que trabajar juntas para que yo no tenga que volver a irme a los Estados Unidos. Elegir el lugar y el nombre fue el primer paso. Lo de Gaviota nace porque este proyecto piloto se hizo tan rápido en un mes y entonces no tenía el nombre. Este era el patio de mi casa y entonces estaba la novela Café con Aroma de Mujer y salió mi sobrinita que tenía tres años diciendo Gaviota y entonces en el momento que yo estaba pensando en el nombre me agradó, sobre todo por la lectura de Juan Salvador Gaviota que me pareció fantástica. Después venía lo más difícil y era destacarse en un buen servicio y proporcionar una comida que le gustara a sus comensales. Dentro de su menú María Auxiliadora se empeñó en tener una insignia que la destacara de otros restaurantes. ¿Qué es lo más importante que servimos en la Gaviota? Nuestras sopas. El nicaragüense por naturaleza es sopero y entonces así nos iniciamos, ¿verdad? Los clientes primeros que tuvimos aquí fue buscando el sabor de nuestras sopas. Nos dice Sin Tapujos el secreto de sus sopas, que debo admitir son deliciosas. El secreto de una buena sopa es que le pongas una sola agua. Hoy en día con la modernidad dicen las amas de casa, bueno voy a poner a que la cola esté rápido en la olla de presión. He hecho mi cola a suavizar, luego la echo, le echo agua y ahí se acabó la sopa. Así no es. Tiene que ablandar la carne con una sola agua. Por ejemplo este vaso de agua, ¿verdad? Es la porra. Tú quieres esto de sopa, tú llenas esto. Todo esto que merma es cuando va consolidándose la sustancia y ya después en verduras y ya. Su hija pasaba mucho tiempo con su mamá en la cocina, fascinada por esos olores deliciosos de la comidita recién hecha. Y entre cocina y clientes aprendió a llevar el restaurante. Me metí a la cocina con ella a hacer tostones con queso, aunque me quemara. Yo creo que ahí le fue con algún tuquito de piel, algún tostón, algún cliente. O estaba mejor en la caja viendo. Yo estudiaba por la tarde, entonces yo venía de la escuela, tiraba la mochila y me quedaba con ella viendo qué hacían los meseros, viendo la caja, viendo la cocina. Incluso existe una que otra anécdota entre nosotras en que me quedaba dormida debajo de algún mueble, pero la intención era no dejar sola a mi mami y estar con ella. Ya han pasado casi 18 años y la Gaviotica, hija de María Auxiliadora, llamada así cariñosamente por los clientes, apoya a su madre en todo lo que es publicidad y las relaciones públicas del restaurante. Yo soy una persona de noche, yo no entiendo cómo ella puede estar despierta desde las 5 de la mañana cuando a las 5 de la mañana yo sigo abrazando mi almohada. Pero sí soy una persona nocturna cuando ella lo que quiere es irse a acostar, entonces hasta en eso nos complementamos. En el momento en que ella quiere descansar, yo estoy activa para trabajar. Yo tengo un trabajo fijo, pero yo vengo después del trabajo por las noches acá a colaborar en lo que puedo ahora. Cada quien con su fortaleza, ella es mucho de trabajo físico, yo soy mucho de trabajo de oficina. Entonces yo paso las cotizaciones, yo busco a los clientes, yo hago publicidad masiva a través de Facebook, correos electrónicos, mensajes de texto. Yo coordino los eventos de los viernes por la noche porque yo contrato a los artistas. El negocio es sacrificado, pero apasionante. He dejado de vivir, si así lo quieres. No he participado de las alegrías de mis hijos, no los he visto crecer porque siempre soy madre soltera y he tenido que luchar y batallar con este negocio y también con ser madre. Entonces ha sido una lucha constante. Sacrificas a veces muchos sueños porque yo sé que ella ha deseado conocer lugares o hacer muchas cosas, pero si querés que el ganado esté gordo, el ojo del ganado no tiene que despegarse en ningún momento. Y tenemos que estar aquí 24-7. Lo bueno de que sea un negocio de familia es que habemos tres para dividirnos el tiempo. En la actualidad la gaviota se ha diversificado. Hoy en día proveen un servicio de montaje de eventos. Nosotros atendemos desde una persona hasta mil personas. Prueba de ello, hemos tenido al Ministerio de Hacienda dos fiestas de mil personas con todo. Entonces, si hacemos eventos grandes y le damos servicio al gobierno o particulares, ofreciendo todos nuestros servicios. Tú te quieres casar, solo me buscas al novio que tenga dinero y entonces... Yo te doy desde el vestido y me lo dejas... Asimismo, la gaviota abrió recientemente un espacio para los adultos contemporáneos. Inauguramos la gaviota remembranza, que va a ser un lugar en donde todos los jóvenes de los 70 podemos cantar, podemos escuchar nuestra música sin interferencia. Porque aquí en la gaviota tenemos para todos los gustos, pero de repente se nos mezclan jóvenes y jóvenes y entonces unos quieren una música y otros otra música. Entonces ya decidimos hacer un lugar bien reservado para los jóvenes de los 70. En la gaviota nos encontramos desde personas muy sencillas que van en busca de un ambiente familiar, música sabrosa y buena comida, hasta con gente muy conocida en el mundo político y empresarial. Los clientes son fieles a la gaviota. Una vez la prueban y quedan flechados. Si nos ubicamos acá en el restaurante, pues el ambiente es agradable, es tranquilo, es un lugar fresco. La comida es muy buena, es muy rica la comida, el menú es muy variado. Y también pues algo que es importante es la atención. Siempre hay una excelente atención, tanto de los muchachos y las muchachas que nos atienden directamente como clientes, como de Doña Chilo, que siempre está pendiente de nosotros. Los empleados de la gaviota tienen muchos años trabajando con María Auxiliadora y han pasado las verdes y las maduras, pero están contentos de servir día a día en este lugarcito con mucho calor humano. Rebeca nos cuenta que cuando inició en la gaviota no sabía ni siquiera cocinar. A mí la cocina nunca me gustaba. Y yo de que inicié yo se lo dije a ella, a mí no me gusta la cocina. Y sin embargo ella me dice, el poco a poco te va a gustar. Y así fui ella metiéndome a la cocina. Y ahora pues tengo ya algo de año de no ser en la cocina, ahora yo soy la bactenda. Al inicio yo era en la cocina. Y aprendí, gracias a Dios, a hacer todo lo que se hace en el restaurante. La gaviota no va a mudarse del lugar donde nació. No tiene pretensiones de ser lujoso y no quiere tener otras sucursales. Su única meta es seguir provocando una fiesta en las papilas gustativas de sus clientes. Movistar, compartida la vida es más, presentó La frase que le vamos a dedicar a la historia de hoy es de Mark Zuckerberg que dice, el riesgo es no correr riesgos. En un mundo cambiante como el que estamos viviendo actualmente, la única estrategia que va directo al fracaso es la de no asumir riesgos. Muchísimas gracias por permitirme una vez más entrar en la intimidad de sus hogares. Estuvo con ustedes, Cristina Silva.